de la boca. Mira, Anelita, si quieren nos vemos mañana, sí. Nosotros estamos aquí contando plata con gato gordo. Titi, es que usted no me está escuchando, ¿qué? Ya le dije que nos vemos mañana. ¿Cuál es el problema? Mañana no me sirve, Titi. Que venga esta misma noche. A usted se le acabaron los plazos. Usted se tiene que vengar de Catalina. Porque si usted no la mata, como le estoy diciendo, va a tener problemas, ¿sabe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mamá va a venir pronto porque se escapó de la cárcel. Ay, diablita. Usted es muy mala para decir mentiras. Si la diabla se hubiera escapado, ¿sabe qué? Eso sería noticia mundial. Pues no les van a decir porque no les conviene, Titi. Pero yo sí quiero que usted sepa una cosa. Mi mamá está muy cerca y va a venir a vengarse de todos los que la traicionaron. Y tengo de qué preocuparme. Pues si usted me hace caso a mí, ¿no? Pero si no, la malparida es así, Titi. Y quiere que sepa una cosa. Ese clientico por el que ustedes están festejando en estos momentos es el cliente más importante de mi mamá. Y créame, que ella va a venir a rescatarlo. Ella lo va a recuperar. ¡Gato! ¿Qué pasó? Ahí vine. ¿Qué? La diabla se escapó de una cárcel de Estados Unidos y viene por el cliente que nosotros le quitamos. ¿Cómo? Así como el hoyo. No. Eso jamás. Si se atreve a tocarnos, le hacemos la guerra, Titi. ¿O la ponemos a trabajar con nosotros? No creo que me la perdone. Viene con una mano adelante y otra atrás. Quizás sin un peso. Allá la no necesita. Sí. Y cuando ya no nos necesiten, nos manda a matar. Trabajé 20 años con ella, Titi, y la conozco bien. Los últimos informes de inteligencia revelan que el Titi se estaba moviendo últimamente por esa zona. Gracias. Casualmente, cerca de la casa de Gato Gordo. Martín, si ustedes saben perfectamente dónde está el Titi, ¿por qué no lo atrapan de una buena vez? Y nos evitamos todo esto. Sabes muy bien que hay que conseguir bastantes pruebas para llevarlo a juicio. Así que hay que armar un caso muy sólido de lo contrario. No hay manera de ejecutarlo, Virginia. Lo sabes bien. Ya me puedes decir Catalina. No me acostumbro. Bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar finalmente? Es una lista bastante larga. Anota, por favor. Necesito una casa amoblada en un muy buen barrio cerca de un colegio, dos pistolas nueve milímetros, dos ametralladoras, granadas, municiones, cuatro chalecos antibalas. ¿Para qué quieres tantas cosas si quieres que nadie te acompañe? Mi familia va a venir conmigo. Ok, cool. Dos camionetas blindadas, seis teléfonos celulares, dos con números colombianos, cuatro con números americanos. Datos ilimitados, por favor. Espera, despacio, despacio. Martín, esto es muy importante. Necesito un mini cargamento de droga en mi casa. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo una semana para conseguir todo esto. No te prometo que lo logre todo. Tú siempre consigues lo que quieres. No siempre. que la casa, por favor, tenga cuatro habitaciones, tres para mi familia y una para la empleada del servicio. Está bien, la empleada va a ser un agente de la TEA. De hecho, todos los que te van a acompañar son agentes de la TIE. Ay, no me digas. Ya me lo imaginaba y no tengo ningún problema con eso. Yo también voy a estar ahí para apoyarte en lo que necesites. Muchísimas gracias. No. ¿Quieres ver algunas opciones que tenemos de casa para... No, no, yo me tengo que ir. Quiero ir a visitar a mi mamá. Está bien, por cierto, ¿cómo está ella? Mal. La operaron y perdió la memoria temporalmente. Su situación es bastante delicada. Lo siento mucho. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te arrepientes de haber aparecido en sus vidas? No tienes que contestarme. Si mi mamá queda mal, sí. Me voy a arrepentir toda la vida de haber aparecido, Martín. Albeiro, ¿qué hubo? Catalina, venga rápido al hospital, por favor. Sí, sí, ya salgo para allá. Adiós. Martín, me tengo que ir, creo que no, me se puso mal. Hablamos. Sí, con cuidado. Yo te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta. Catalina, ¿me disculpas? Sí, claro. ¿Por qué te quieres operar? ¿Por qué te quieres quitar el busto? Sí, casi todas las mujeres que vienen acá vienes a querérselo aumentar y tú te lo quieres quitar, ¿me entiendes? Doc, ¿es tan raro pues que uno quiere ser normal? No, no, no. No, para nada. Y de hecho, una mujer que se quiere poner o se quiere quitar busto no es anormal. Es simplemente que, bueno, ahora que te revisé y todas las veces que te he visto, pues, tu cirugía quedó muy bien, tu busto está muy bien operado, es acorde con tu figura, entonces, pues, no sé, como llevas tan poco tiempo operada, deberías tratar de disfrutarlo un poco más, ¿no? Bueno, es que usted mismo lo ha dicho, Doc. Disfrutarlo y yo no lo estoy disfrutando, ¿qué hago? Bueno, eso sí ya son palabras machas. No hay nada que decir. Es que, Doc, yo creo que eso debe ser como, pues, como las drogas, como el alcohol. Ajá. Hay gente que lo disfruta, que la pase lo más de bueno, pero yo no. Yo me siento como mentirosa, Doc. Sí, te entiendo, te entiendo. Ya es suficiente explicación. Entonces, mira, te vas a hacer estos exámenes, si quieres, te los puedes hacer mañana mismo, me traes el resultado en la tarde y podemos hacer la cirugía pasado mañana, si quieres. ¿Pasado mañana? Sí. ¿Y yo por qué pensé que era el lunes? Porque era el lunes, o bueno, es el lunes, si quieres, pero es que aquí una paciente precisamente pasado mañana, a las 7 de la mañana me canceló una cirugía, entonces, la podemos hacer ahí o el lunes, como tú quieras. No, no se diga más, pasado mañana, Doc, yo no quiero quitar esto ya. Pasado mañana, nos vamos a casa a las 7 de la mañana y a las 10. Mira, yo ya sé lo que usted diga, Doc. Gracias. ¿Albeiro? ¿Qué fue lo que pasó? Su mamá atacó con unas tijeras. ¿Qué? Sí, pero ella no tiene la culpa, pobrecita, no me reconoció, ella tampoco sabe quién es ella, ¿sí me entiende? Ay, Albeiro, me está asustando. ¿Qué vamos a hacer? No sé, estoy en un dilema porque no sé si habla con el médico, si le digo, yo sé que la va a mandar al psiquiatra a hacerle exámenes y si me la llevo a Colombia así, imagínese que da que le dé eso en el avión, ¿qué voy a hacer? Sí, claro. Pues yo no sé qué le parezca a usted, pero ¿y si le consultamos a Santiago? Sí, sí, llámelo. Él es un médico, él debe saber si o no un buen consejo. Está bien, me voy a llamar. Doctor Estupiniano, es solicitado que entra de la unión. Doctor Estupiniano, es solicitado que entra de la unión. Hola. Hola, Santi. Albeiro y yo estamos aquí y queremos preguntarte algo. ¿Será que puedes venir un momento, por favor? Voy para allá. Vale, aquí te esperamos. Ya vienen. No, mami, con este poquito quedo con hambre. Esto está horrible, yo no quiero. Pues se lo comen, porque es que es lo único que hay como les parece. He hecho fila todos estos días esperando encontrar algo bueno y digno de comer y ha sido imposible. Yo voy. ¿Qué? 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 Aló. Hermana. ¿Con quién hablo? ¿Cómo así que con quién hablo? ¿Es que tiene más hermanas? Pues no, pero la única que tengo no me llama hace muchos años. Pues soy yo, Amparo, y la estoy llamando. ¿Yéssica? Sí, soy Yéssica. ¿Cómo está? Ay, Dios mío, yo no lo puedo creer. ¡Yéssí! A ver, ¿y cómo hago para saber qué es ella? No sé, pregúnteme lo que quiera. Listo. A ver, ¿usted se acuerda el día este en que estábamos en la casa y decidimos salir a la casa del árbol con la muñeca y... ¡Mamá! 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 ¡Yéssica! ¡Yéssica, ¿qué fue lo que pasó? Mira cómo me volvió los brazos.